Música En Fonseca, La Guajira se promueven proyectos productivos como el Café de Perijá, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Productoras. Con el ánimo de generar bienestar, participación e inclusión para la mujer caficultora del municipio, se impulsan estos proyectos con el apoyo de la Alcaldía. Yo primero tengo que agradecerle a Dios y a la Federación Colombiana de Municipios y a la Federación Canadiense de Municipalidades a través del programa CISAL, porque le permite a nuestros municipios que han sido olvidados históricamente, hacer intercambios de experiencias y también lograr inversiones de otros países, escogiendo proyectos productivos o planes de negocios estructurados con un acompañamiento académico y también económico, como se está dando en este caso. Entonces eso es lo que genera una verdadera importancia, porque aquí hay, por ejemplo, como lo acabamos de ver, el tema de las mujeres cafeteras, que fueron víctimas de la violencia que hoy está agrameada y se ha permitido a través de este café de Perijá conocerse en el mundo. La importancia es porque nos pudimos asociar, surgimos por un miembro de la Federación Nacional de Cafeteros después de la violencia que vivimos hace 17 años, que nos tocó irnos de acá del pueblo y hace cuatro años que regresamos nuevamente y retomando las cosas, lo que dejamos y vimos que era importante que la Federación Nacional de Cafeteros tuviera una representación femenina en el sector cafetero y es así donde nace la asociación. El apoyo que hemos recibido de las entidades de la alcaldía, hemos recibido apoyo del DPS, Biocomercio Colombia, la Agencia de Cooperación Internacional, de Corpo Guajira que ha estado muy de la mano con nosotros, el SENA apoyándonos en capacitaciones y obviamente la Federación Nacional de Cafeteros. Recordarles que somos un grupo de mujeres que estamos trabajando por el mejor bienestar de nuestra familia y la mejor calidad y brindándole desarrollo a nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!